Bienvenidos a Udofrenlandia, hoy es día de bromas y en esta ocasión salimos a las calles de la ciudad porque Héctor tiene un pequeño resfriado ¿Qué tiene? Vamos a ver ¿De qué? Pues no tengo la culpa No, no tengo la culpa Porque tú vas a pedir perdón, compadre ¿Es el aire de todos aquí? Bueno ¿Qué? ¿Qué tal si yo llevo y te hago? ¿Quién te está diciendo que no tengo educación, compadre? No, déjalo No, pues es que no Bueno, pues es que Es una broma para multimedia No se cree No se cree ¡Aaah! 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 ¿Qué? 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 Esperame, pues, es una broma nada más y ya... No, a ver, a mí no me viene todo broma. No, no. No, no.